Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Muchos de ustedes me conocen por mi canal en TikTok y mi personaje de Gringo Man. Y hace rato hice un video sobre Eran Contra, también conocido como Eran Gate, pero no pude contar toda la historia en 60 segundos y muchos de ustedes se quedaron con dudas. Entonces empecé este canal de YouTube para contar ese tipo de historias, pero con mucho más detalle. También voy a estar haciendo mucho más contenido acá que en TikTok, porque TikTok me banea cada rato por estupideces y ya estoy harto. Entonces, suscríbete ya. Bueno, empezamos nuestra historia en 1981. Señor Reagan, ¿tienes una llamada importante? ¿Quién? Ariel Sharon. ¿Quién? Señor, el primer ministro de Israel. Pues pongo... Ariel, qué tranza, güey. Ronnie, como sabes, los iraquíes y los iranianos están madreándose en su frontera. Uh-huh. Pues mientras siguen peleando entre ellos, no están peleando con nosotros. Entonces aquí en Israel queremos que su guerra dure mucho tiempo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Antes de la revolución en Irán, ustedes los vendían todo tipo de equipo militar. Pero ahora no tienen piezas de repuesto. No van a durar mucho si no les ayudas. Pero hay un embargo de velero cambiar armas a Irán. Aparte, llamanle Donald Rumsfeld a Irak a ver quién necesitaba Saddam Hussein. ¿Y qué quería el Saddam? Oh, nada mucho. ¿Andrax? ¿Y se lo diste? Tal vez... Mira, ¿qué quieres que haga? Hay que reabastecer a los iranianos. Sé que estás en una posición difícil, pero yo te puedo ayudar. ¿Cómo? Pues fíjate que yo tengo contactos con elementos madorados dentro de Irán. Si abrimos negociaciones con ellos, tal vez cuando se muere el ayatola, podemos abrir relaciones con Irán. Y ya van a dejar de decir, muérete a Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo les mando las armas? Nosotros damos las armas a Irán. Ustedes nos dan las mismas armas. Irán me paga a mí, yo voy al Oxxo y te depósito. ¿Sale? Va, 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 cámara. Hasta luego, Ariel. Hasta luego, Ronnie. Presidente Samosa, los sandinistas tomaron otros 2,000 rejenes. ¿Y qué? Todo el país está hecho un desastre. ¿Qué importa? Es que los tomaron de la Palacio Nacional. Legisladores y así. Pinches sandinistas, no dejan de joder. ¿Qué quieren, dinero? Pues sí, señor, pero quieren algo más. Algo mucho peor. ¿Qué? Quieren elecciones. Libres. Ya sé, ya sé. ¿Qué va a hacer usted? Nada. Ya fue. Me voy a largar a Paraguay. Espero que nadie me asesine ahí el próximo año. Qué comentario profético. Bueno, debería quitarme este uniforme. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué habilidades comerciales tienes? Aparte de ser mi jefe de seguridad. Ninguno, güey. Pero mira, me quito el uniforme. Y me pongo este sombrero. Y ya soy un luchador por la libertad. Ay, qué tramposo. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué? ¿Vas a decir a las provincias y hacer terrorismo? Sí, pero el problema es que somos muchos en contra de las sandinistas, pero tenemos muchos divisiones entre nosotros. I think I can help with that. Crankle Man. That's right. I'm here to train you in guerrilla warfare. And I'll help get you all united under a single flag. Ese güey sí sabe. Here, have a CIA training manual. Oh, and this big knife. Señor Reagan, necesitamos su firma en eso. A ver, ¿cuál acta es? ¿Estamos quitando dinero de programas sociales? ¿O es para desfinanciar la investigación a crisis de SIDA? Déjame firmarlo. Me temo que no. Es el acta de apropiaciones de defensa. Ah, qué bueno. Más dinero para los soldados. ¿Qué es eso? La enmienda Boland dice que... Ya sé qué dice. Dice que no podemos financiar los contras. O sea, este Boland quiere otro Cuba, ahí en Nicaragua. Es que hay muchos abusos de derechos humanos y... ¿Desde cuánto importa eso? ¿Sabes quiénes son nuestros aliados? Muy bien. Tal vez hay otra manera. Yo tengo una idea, señor presidente. Hey, Ale. Ale North, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, pero hemos mandado un chingo de misiles a Arán y siguen con los rehenes. Los israelitas no cumplen con lo que dicen que van a entregar y los uraníes se enojan y se niegan a soltarlos. Yo creo que estamos perdiendo tiempo ahí. ¿Ya no los quieres mandar o qué? No, sí los quiero mandar, pero lo hacemos directamente, sin Israel. Yo conozco un traficante de armas. Puede ser nuestro intimidario. ¿Y nos dan los rehenes? Tal vez sí, tal vez no. Pero podemos subir el precio. Y con el dinero que nos sobra, financiamos a los contras en secreto. Te podría besar, Oli, si yo no fuera tan homofóbico. Ah, gracias, señor presidente. Pero mira, si todo esto sale a luz del día, tú vas a tener que aceptar toda la culpa. ¿Sale? Cuenta conmigo. Good news, fellas. Looks like Christmas came early this year. We got plenty of money from our sales of arms to Iran. And the Saudis agreed to give you fellas another $1 million a month. Arabia Saudí. ¿Por qué? Eh, they owed me a favor. Lo agradezco mucho. Pero vamos a necesitar más dinero. Y yo tengo una idea de dónde sacarlo. ¿Te puedo presentar a un amigo? Sure. What's your name, big fella? Oscar. Oscar Danilo Blandón. And what do you do, Oscar? Come with me. I think you and me are going to be very good friends. Esto es Corporate Air Services HPF821. Tenemos un problema. Te escucho, ¿qué pasó? Nos dispararon con una danza con andas. Vamos a estrellarnos. Que no te lleven vivo. Si te atrapan, no digas nada. Soy un operativo de la CIA, en una zona de guerra, dentro de una selva, no hablo el idioma, no puedo pedir ayuda por radio, y todo el mundo me está buscando. Voy a echar una siesta. Oye. No soy de la CIA, te lo juro. Eso dijo la juez, fringo. Vamos. ¿Cómo podía dejar que se lo llevaron vivo? Señor, tengo otra mala noticia. Lee esto. Esto es árabe. Ah, perdón. En el otro lado tienes la traducción en inglés. Este es un periódico líbano. Alguien dentro de Irán filtró todo. ¿Esta historia va a salir en los periódicos aquí? Yo creo que sí, señor. Pon mi chivo expiatorio en el teléfono. Ali, el día ha llegado. Ánimo, amigo. Vas a ser un héroe. Empezamos el juicio de Oliver North. Señor North, puede hacer su declaración inicial. Yo no soy culpable de nada. Los culpables son ustedes. Su enmienda Bolin dejó a los luchadores de libertad nicaragüense sin ayuda en su guerra contra el comunismo. Y tampoco hicieron nada para liberar a los reyes estadounidenses dentro de Irán. Te dedicas a hacer aprobaciones encubiertas, ¿no? Pero esta vez las querías esconder del pueblo. Sí funcionan las aprobaciones encubiertas. ¿Quieres que Moscú se entere de todo o qué? ¿Y todos los documentos que destruiste? ¿Qué decían? No me acuerdo. ¿Crees que puedes engañar al pueblo y al gobierno y salirte con la tuya? Hice lo que hice por patriotismo y para liberar a los rehenes. Si ese es un delito, méteme a la cárcel. Pero si mandaron las primeras armas en Irán en 1981, antes de que Esbolá tome los rehenes... Patriotismo, dije. Pásenle. Tengo copias del testimonio de Roy Albert North. También tengo players con su cara. Tazas de café. Peluches para los niños. Así es. Una condena condicional y servicio comunitario. ¿Lo puedes creer? Ah, no sé. Algo de limpiar jardines. Igual, vamos a apelar la condena. Ya soy un Roy conservador, wey. Entonces yo, George Herbert Walker Bush, perdonó a todos los participantes de Irán Contra. Bueno, sí terminó el último día de mi mandato. Creo que voy a pescar. Espero que disfrutes la oficina, Bill Clinton. Oh, lo disfrutaré y no te preocupes. Don, está en las internas calientes. ¿Y si lo puedes corroborar? ¿Tienes documentos? Muy bien. Hablaré con mi editor y te regreso a llamar. Muchas gracias. ¿Quién fue? Un narcotraficante que dice que la CIA le ayudaba a vender cocaína en California. Ah, claro. Te está tomando el pelo, Gary. No creo. Dice que llevaba la droga desde Nicaragua y que el dinero iba a los contras. Puede haber algo ahí. Bueno, haz tu investigación y lo publicaré. Pero con cuidado, Gary. No quiero que algo te pase. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Tragic. A suicide. A suicide with two bullets to the head. Gringo man. A suicide with two bullets to the head. 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 A suicide with two bullets to the head.